Pero sí que moriría sin que quiera la vida Por eso vuelvo a proceder Para conocer el mundo de verdad Cuando está en el pueblo así me estoy sintiendo Y aparecen tantos niños que no me deja pensar Tengo sueños, mejor es tu amor Díganos, me imagino lo que es la mañana No me ha gustado, no me ha gustado No me ha gustado, no me ha gustado No me ha gustado, no me ha gustado Para mi la verdad Y no se chula, chula, ya No me ha gustado, no me ha gustado No me ha gustado, no me ha gustado ¡S Years carson a3o! ¡S 일aaaa atestas nesor! No me ha gustado, no me ha gustado No me ha gustado, no me ha gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!